Más información, la Superintendencia de Industria y Comercio lanzó la campaña Pare y Compare para permitirle a los consumidores identificar cuál es el producto más barato para la canasta familiar según el precio por unidad de medida. El precio por unidad de medida, o PUM, tiene como objetivo facilitar la comparación de los precios de un mismo producto dentro de establecimientos comerciales y así tomar una mejor decisión de ahorro sobre la economía. En conclusión, expendedores que comercialicen productos en el territorio nacional, deberán informar al consumidor el precio de venta al público de los productos ofrecidos. Paquetes más de cinco unidades no estarán obligados a fijar precios. Y ese es un instrumento muy importante para el 100% de los colombianos, para 48 millones de colombianos que van a estos lugares de autoservicio a comprar sus bienes, a hacer el mercado, que le permite a la gente lograr determinar muy fácilmente dentro de distintos productos, el mismo producto pero en distinta presentación, con distinto gramaje, distinto precio, cuál finalmente es el producto más barato. Gracias.